Arde la calle al sol del poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés loco por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas Tu vas la chica Quiero vivir del aire Quiero salir de aquí Arde la calle al sol del poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Estoy Hace falta valor Hace falta valor Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor ¡Vámonos! Ven a la escuela de calor ¡Vámonos! I kissed you goodbye at the airport Held you so close to me I said So here we are now And I can't stop from crying Lily And you said Hey, hey, ho You know this is the way to go You will forget about me When I'm on that plane Forget about me When I'm on that plane Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight I wanna be with you tonight The plane took off And my love went with it The chiller wind with my bow cheeks on And the man who stood there next to me Said Everything is gonna be alright I said Nothing Is gonna be alright But thank you anyway And then I saw you facing the airplane Away I weighed my hands And I shouted to you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight I wanna be with you tonight I wore a t-shirt and my worn-out tie The band and I said summer care And as I stood there as a broken hearted I realized you got the car keys still So I broke into my own old car I fell asleep on the passenger seat I dreamed of summer sex with you And you whispered in my ears Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, tonight, tonight I wanna be with you tonight Why can't you leave me tomorrow Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clock she said to herself I can't believe how naive a man can be That's why I love you so And that's why I can't be with you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight I wanna be with you tonight I wanna be with you tonight You're right I wanna be with you tonight I wanna be with you tonight I'm sorry, now gotta be with you tonight Sabes que moriría en melancolía Si también un día me apartarías de tu cariño Y yo sin saber que eso pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alergias Calicia para todos Ahora no lloro, no te sufro Ya no hay canto Ahora no lloro, tampoco te sufro Pasado y solo Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas que la ropa sea el sudor La sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco te sufro Ya no hay canto No, 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 no Ahora no lloro, tampoco te sufro Pasado y solo No, 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 no Y ya no te quiero Por ti no me muero Y ya no te quiero No, 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 no Por ti no me muero Y ya no No, 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 no Gracias.